Sí, estamos aquí en el Cerezo Número 5 de San Cristóbal de las Casas con uno de los familiares de los presos políticos. ¿Quiere comentar por qué son presos? ¿Qué hicieron? Pues, estos presos que están son de delitos, algunos de violación, de secuestro, homicidio, pues son delitos que ellos no han cometido y por eso ellos se pusieron en huelga de hambre. Pero como ya llevaban ya 39 días con el día de ayer, ya se sentían muy débiles, pues ellos decidieron levantar el plantón, la huelga de hambre, perdón. Nosotros como familiares estamos aquí, en este plantón. Es para exigirle la libertad de ellos porque son inocentes. En el caso de mi esposo, de Rosario Díaz Méndez, es inocente porque yo lo sé que ese delito que le han imputado no lo cometió. Y es injustamente que está encarcelado por delitos prefabricados. Y es por eso que estamos aquí, exigiendo de su libertad. No nos vamos a quedar sentadas, sino que seguir luchando hasta que ellos puedan salir libres. ¿Y cuántos son los procesos políticos que estamos intentando liberar? Son, con el Proje son ocho. Bueno. Con el Proje Roberto Patista, que lo llevan a traslado. Y aquí, desde el plantón, en esta carretera parada de un lado y del otro lado. Y ahí es el cerezo, el centro.